Hey que tal parceritos, de nuevo un video más, el día de hoy vamos a probar esta bebé que nos dejaron en el concesionario de Dismerca y nada hoy vamos a viajar cerca a un municipio que es muy bonito, muy conocido así que pendientes al video porque les voy a estar mostrando todo el recorrido y todas las partes que vamos a visitar Bienvenidos al video Bienvenidos al video Bienvenidos al video Bienvenidos al video Esto es una elegancia El poder de la naturaleza es muy lindo, la energía Bienvenidos al video Bienvenidos al video Bienvenidos al video Bueno pues aquí entramos a un restaurante de la ceja, pedimos el almuercito típico de aquí, está bien bueno, la ensaladita, que la carne molida, que el arrocito, lentejitas, está muy bueno el almuercito Nos encontramos en la plaza mercado, hace 10 años creo, 10, 11 años estuvimos aquí con un grupo de amigos y mi hermano y quisimos como con mi novia como recrear lo que hicimos Me acabo de tomar una foto, me acabo de tomar una fotografía, tratándola de imitar como me la tomé hace 10 años Miren, hace 10 años justo aquí atrás nos estuvimos almorzando todo Bueno gente, y así de esta manera nos despedimos de la ceja Antioquia, este bello municipio del oriente antioqueño ¡Gracias! ¡Gracias!